Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar nuevamente de sensaciones de claustrofobia, sensaciones que tienen los pacientes cuando se introducen, cuando se hace una prueba en una resonancia magnética. Hemos hablado en otros vídeos sobre si realmente todo lo que nos pasa es claustrofobia y todo lo que nos pasa no es claustrofobia. Otra cosa más que podemos entender de la sensación de limitación del movimiento o de esa sensación de como que te entierran, que es un sesgo cultural, hay gente que cree que quedarse así con limitación del movimiento dentro de la resonancia, eso es claustrofobia y no lo es. Tiene una sensación también de pánico, de miedo, pero no lo es. Y lo que pretendemos hacer es que comprobéis que las resonancias magnéticas, las últimas que se están trayendo al mercado radiológico, pues lo cierto es que están dándonos otro tipo de facilidades, primero para la evasión del pensamiento, no solamente cerrar los ojos sino tener una serie de distracciones en las que te evitas estar pensando que tienes limitación de los movimientos o muy cerca las distancias y eso es lo que vamos a comprobar con esta resonancia magnética y os cuento más cosas. Adelante, me van a colocar dentro de esta resonancia magnética. Gracias Han. Bien, cuando uno está en esta posición, la verdad es que si tienes el ojo abierto, estás viendo que tienes muy cerca pues toda la circunferencia que tenemos aquí, todo esto, la superficie y es verdad que no, que tienes limitación de los movimientos, cada vez se puede mover un poco más porque esto está creciendo, las empresas están haciendo más grande el óvalo que se llama y además si me voy hasta el final puedo tener la posibilidad de que tiene mayor iluminación y una distracción, una película que nos ponen detrás con una serie de sonidos que nos están indicando en cada momento por dónde va la fase de la prueba de la resonancia. La prueba de resonancia que puede durar entre 20 o 30 minutos y te están diciendo, ya vamos por la fase 1, ya vamos por la fase 2, ahora estés tranquilo, no se mueva, puede respirar más relajadamente y lo cierto es que ya podemos sacar, ya podemos salir. Esa imposibilidad de no mover, de tener limitación del movimiento, se parece mucho a una sensación que se llama criptofobia, que es el miedo a quedarse enterrado, pero pensar una cosa, en la resonancia magnética realmente no es un espacio cerrado, porque el operador que está con la máquina te puede sacar muy rápidamente y tiene dos sitios abiertos, no es un espacio cerrado completamente, así que relajaos, buscas los cascos que os protejan, hablar con las personas que vayan a hacer la prueba e incluso decirles que a través de los micrófonos interiores si lo necesitas, que te hablen, que pueden hablar y tú puedes estar escuchando cosas durante la prueba de resonancia y no te sentirás tan solo.